Niños son lo más maravilloso de este mundo. Por eso el próximo 26 de abril, recuerda que tienes una cita en el desfile más increíble. ¡Por un mundo feliz! En un super evento donde habrá música, alegría, diversión y sobre todo tus artistas consentidos. No te lo pierdas. Nos vemos en Paseo de la Reforma. Los niños por la paz, ¡por un mundo feliz!